Con la fuerza que nos une, seguimos a paso y a octavo Y ahora, los exclusivos innovadores Luz Neri de Cusco Soy soltera y hago lo que quiero Por amarte estoy llorando, por quererte estoy sufriendo No te puedo olvidar, te sigo queriendo Ha pasado mucho tiempo, no te puedo olvidar Ha pasado muchos años, te sigo amando ¿Dónde estarás? ¿Dónde te fuiste? Me dejaste sufriendo y llorando ¿Dónde estarás? ¿Qué será de tu vida? Si me recuerdas, tú me has olvidado Ay, 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 cholito caneño ¿Qué será de ti? ¿Qué será de tu vida? Aún, aún estás dentro de mi corazón chiquita Aún todavía no te he olvidado ¡Eso! Así soy, canelita, busquenita, con mucho orgullo ¿Qué tú sabes? ¡Arriba! Palmas y palmas arriba Y palmas y palmas arriba Y palmas y palmas arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Lepa! Por amarte estoy llorando Por quererte estoy sufriendo No te puedo olvidar Te sigo queriendo Ha pasado mucho tiempo No te puedo olvidar Ha pasado muchos años Te sigo amando ¿Dónde estarás? ¿Dónde te fuiste? Me dejaste sufriendo y llorando ¿Dónde estarás? ¿Qué será de tu vida? Si me recuerdas, tú me has olvidado ¿Dónde estarás? Nuestro gran amigo Daniel Puma Señora Dinamontalo Instrumento Machu Picchu En el Cusco ¿Dónde estarás? ¿Dónde te fuiste? Me dejaste sufriendo y llorando ¿Dónde estarás? ¿Qué será de tu vida? Si me recuerdas Tú me has olvidado ¿Qué no hablarán? ¿Qué no comentarán? Si aquí estamos Los exclusivos innovadores Eloy David Cotto Amojo Freddy Catunda Justino Yo mismo soy Rote Corazón El Uchito Los carnalitos Innovadores Innovadores Con más fuerza Y con más sentimiento Con esa elegancia Vámonos Cintura 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 ¡Epa! Sigue bailando Sigue gozando Eh Adiós Es diálogos Badalitos Leujos Adiós Cintura